Pueblo Pasto en Resistencia Pacumba Pacal Pueblo Pasto Quillasinga Pueblo Pasto Quillasinga Pueblo Pasto Quillasinga Nampurán Pazuker Nampurán Pazuker A bailar Sigue la Wipala Sigue la Wipala Sigue la Wipala Vamos a bailar Sigue la Wipala Sigue la Wipala Sigue la guipala, sigue la guipala, dale guipala, dale la guipala Dale, 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 sigue, 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 dale, dale, sigue, 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 sigue Curacit Pustastasa, 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 Pustastasa Una zica y pibicanti Nampurapa suker Nampurapa suker Bilba al paz uker das, das, das das, das das Das, ta Sigue la huipala, dale la huipala Sigue la huipala, dale la huipala Sigue la huipala, dale la huipala Taz, 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 taz Sigue, 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 dale, dale, dale Sigue, 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 dale, dale, dale Pueblo, paso, resistencia Territorio, agua y vida Dale, 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 Pueblo, paso Sigue, 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 Pueblo, paso Dale, 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 Quilla, siga Sigue, 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 Quilla, siga Dale, 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 Quilla, siga Sigue, 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 Quilla, siga Nacurar, paz uquer Nacurar, paz uquer Sigue, sigue, sigue. Dale, dale, dale. Sigue, sigue, sigue. Dale, dale, dale. Pueblo Paso. En Resistencia. Taz, taz, taz. Taz, taz, taz. Nampurán. Paso Ken. Nampurán. Paso Ken. Territorio Paso. Territorio Pinedario. De lucha y resistencia. Taz, 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 taz. Churri, churri, churri Territorio sagrado de los pastos En lucha y resistencia Territorio sagrado de los pastos